Bueno pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Yo soy Mauro Yo soy Paulis Y hoy venimos con una super gran noticia, muchachos Con una increíble noticia Con una noticia espectacular La que todos estaban esperando ¡Nos mudamos! ¡No, no, no! No hoy Pero No mañana Desde hoy y a partir de este video comienza la maratón de pareja a la... en obra ¿Cómo se llama? Hermanos a la obra Hermanos a la obra, pero... Pareja a la obra Bueno, empecemos por lo primero, ¿no? Hasta donde ustedes sabían, estábamos buscando un lugar para ir a vivir La buena noticia es que ya encontramos Ya encontramos La mejor noticia es que ya lo fichamos Ya lo fichamos Y la noticia más superior es que se adelantó un mes y medio nuestro trasteo Y nos tocó correr Ajá Entonces lo que van a ver es cómo desbaratamos Vamos a empezar por esta pared, pero sígueme mi amor ¿Cómo ustedes saben? Bueno, la verdad es que se nos adelantó todo mucho Muy rápido, todo fue muy rápido Nosotros obviamente hace tres meses informamos a nuestra casera que nos íbamos Pero obviamente no podíamos averiguar tres meses antes porque pues los arriendos son 15 días de papeles y ya Y nuestra casera nos dijo como Oigan chicos, bueno, yo he estado pensando en vender la casa, vender este lugar Puedo poner el letrero se rienda y que venga gente Y nosotros pues dijimos que no Bueno, nosotros dijimos que no porque consideramos que es muy difícil Nosotros tenemos cámara, tenemos mis guitarras, tenemos nuestras cositas que nos ha costado mucho tenerlas Que entre alguien y de pronto se lleva algo Cuando nosotros vivíamos por allá en la época de en casa con mi familia Y estábamos vendiendo la casa, alguien entró a verla Se llevó todos los controles remotos, todos O sea, ¿sabes cuánto costó eso en esa época? Cada control costaba como 100 mil pesos A partir de eso yo quedé como no, no se puede mostrar la casa Y menos si uno tiene cosas así, toca estar como fun, fun, fun No es que todo el mundo sea así Pero nosotros le dijimos a nuestra casera La verdad no, preferimos no porque pues como que aparte yo trabajo todo el día acá O sea, ustedes se entienden Entonces, pues resulta que se nos presentó una oportunidad para mudarnos Con una persona conocida que tiene su apartamento Y pues se presentó la situación Todo se dio y todo se ha dado como conforme tiene que ser Lo que es pa' uno Lo que es pa' uno es pa' uno Entonces, pues nuestra nueva casera nos dijo como Chicos, ¿les gustaría o podrían mudarse un mes antes? Y nosotros, oh my God, sí, nos encantaría Porque pues ya saben que no queremos estar más acá Porque no es que no nos guste No es que no queramos, ya no podemos Sí, ya no podemos Porque acá, de hecho, y con eso empezamos el video Es el mejor lugar que pudimos tener para vivir juntos Sí, para aprender Este proceso está cargado de emociones encontradas ¿Por qué? Porque es muy chévere lo que vivimos acá Todo el apoyo que recibimos de nuestras familias Todo el apoyo que recibimos de ustedes Pero también tiene que ser muy chévere irnos al lugar Y es que ustedes no han visto el lugar Nosotros ya lo vimos Pero oigan, medio nostalgia Medio nostalgia Porque sí, ¿sí ves? Sí, como que, ui, hemos formado igual nuestro hogar acá Acá hemos tenido unas peleas buenísimas Pero también hemos vivido las mejores cosas que hemos podido vivir Entonces, siento que es un video que va a ser no duro No voy a mentir Bueno Niño, no salió No es un video duro porque de verdad queremos hacerlo Conocimos el lugar y estamos enamorados del lugar Vamos a arreglarlo igual que este ¿Igual? Sí, con todo el amor Igual con amor Por ejemplo, estos letreros tenemos que quitarlos Lo queremos quitar con mucho cuidado Y todo lo que podamos Llevar lo mejor que se pueda Porque allá tenemos que tomar decisiones, amor Tenemos que decir ¿Esto aplica o ya no? ¿Lo regalamos? ¿Lo vendemos? ¿Lo, no sé, lo heredamos? Son muchas cosas Pero igual sí Pues ya nos llegó el momento Se nos creció la familia Se nos creció el hogar Nos crecimos nosotros Nos crecimos Ya tenemos muchas cosas Gracias a Dios, ¿no? Y pues obviamente queremos hacerlos parte de eso Para terminar la historia Cuando nuestra nueva casera nos dijo ¿Pueden mudarse antes? Yo llamé a nuestra actual casera Y le dije Mira, yo sé que tú quieres vender acá Si tú quieres vender más rápido Pues ¿Qué opinas si acortamos el contrato? Ella dijo Listo, chan con chan Se acaba el contrato un mes antes Nuestro contrato termina el 5 de mayo Un mes antes Y pues ya tenemos como el afán de ir Claro, pero lo que nosotros no contamos Porque uno cuando no ha hecho muchas cosas O sea, yo no he tenido un trasteo Sino el que tuve con mi mamá Y el que tuvimos con Paulis No se llama trasteo Porque nosotros acá llegamos solo con la ropa Y las cosas nos fueron llegando Como una semana llegó la cama El otro día tal En cambio esta vez tenemos muchas cosas Y nosotros, no, el 5 perfecto ¿Qué pasa? Tenemos que arreglar todo allá Lo que se pueda Allá no hay tanto afán Pero acá para entregar Tenemos que pintar Obviamente Pero tenemos que recoger nuestras cosas Tenemos que desbaratar la pared Quitar el papel Envolver cosas El bomón ya las tenía acá en la mano Compramos unas cajas Esto nos costó 60 mil pesos más o menos Sí Que son unos 15 dólares Son 6 cajas Y vamos a ver qué nos cabe Pero pues no queremos gastar tampoco mucha plata Porque siento que esas cajas Después de usarlas ya se pierden No se quedan guardadas Lo primero que vamos a hacer hoy A medida que recordamos grandiosos momentos Es quitar este letrero Y mañana en la noche O no sé cuándo Es que también tenemos mucho trabajo Pero bueno Haremos más cosas Vamos a empacar cosas en las cajas Así que acompáñenos a empezar Bueno como dijimos Vamos a empezar por esta pared Vamos a empezar a quitar las letras Ya hemos averiguado más o menos Como se quita la cinta Porque bueno Las maderitas pues se pueden quitar Fácil Esperamos Queremos llevarlas Sí queremos llevarlas Integras Y pues la cinta así toca con un proceso especial Que ya leímos Vamos a contarles si sirve Y si no pues no Les vamos a decir no Primera letra cayó El problema es la pared Bueno igual vamos a ir quitándolas así Ustedes van a vernos Pero sobre todo ¿Sabes qué me parece muy chévere? Esta pared cambió de color ¿Cuántas veces? Dos Tres Oh no dos veces Siento que este verde fue un acierto muy grande Sí Y tenemos que confesarles una cosa El amarillo nos aburrió Yo creo que esto lo habíamos dicho también Sí El amarillo nos aburrió muy rápido Era un color muy pesado Digamos que no lo pensamos al principio Pero la verdad sí era muy pesado O sea como que hacía que la casa estuviera como Y este sí nos relajó Bueno un recuerdo con Emi Miam 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 Bueno Ya quitamos todas las letras Como pueden ver Y obviamente quedaron pedacitos de cinta O de cincita Muchos Muchos pegados Entonces dicen que hay que poner un poquito de alcohol Al 70 en un trapito Y hacerle así Vamos a ver Vamos a ver El alcohol que se usó en toda la pandemia El típico Otra opción es con aceite La de alcohol no funciona Yo quiero probar la de alcohol Porque es que el aceite mancha Miam Una que no esté tocada por el alcohol Con aceite O con Con aceite Pero yo creo que es con aceite Y espatulita Préstame la espatula Por favor No sirve ni miércoles Wow No quita Sí, claro Mentira Claro que no quita Este quita pero no le he echado nada Y si le echas alcohol No, no hace nada Ni mierda el alcohol Bueno voy a empezar a armar Toca armar una caja Porque para ir guardando Sí, vamos a ir guardando cosas Entonces voy a armar una caja Pero se va a perder este plástico En ese orden de ideas Vamos a sacarle una acá Armar una caja es muy simple Solo este es así Este es el lado de arriba Este es el lado de arriba Bueno La giras Estas cajas son como cajas usadas La pones así Ustedes no saben que antes Como que se doblaban así No, eso sí es para que se puedan volver a abrir Estas es para que se quede bien solo por debajo Tú lo que tienes que hacer acá Es hacer fuerte Para que quede bien pegado Y ahí Pones acá No tan largo, no tan largo No lo estoy haciendo largo Y acá también Pero pues una mejor técnica es desde adentro A ver, ¿cabes ahí? Sí, claro Sin romperla Sí A ver No, no le cabe esta No cabes Y así nuestra primera caja Bueno, vamos a empezar a empacar algunas cosas Pues en nuestra primera cajita Vamos a guardar como todas las cajas de juegos de mesa que tenemos Micrófonos de Mauro Cajas de cajas Cajas con cosas Todo lo que haya Yo no sé si les pasa Pero cuando uno organiza O en este caso que nos vamos a mudar Vamos a encontrar cosas que no hemos encontrado Llevan dos años Y las cámaras, ¿dónde las vamos a meter? Estas cosas Entonces no podemos No, estas maletas no se pueden guardar Sácala de ahí de hecho Tu cámara va a ir ahí Mi cámara va a ir acá Mi compu va a ir acá Bueno gente Acabamos de terminar de empacar nuestra primera caja oficial No está tan perfecta Como que siamos Sí, y hay cosas que no cubierto Pero Creo que es que hay cosas que no vamos a poder llevar en esta La idea no es que se dañen Por eso compramos varias cajas Sí, sí, sí Entonces Siento que todo igual a si uno no quiera es delicado Es bien delicado Entonces vamos a tener mucho cuidado Pero lo bueno de esto es que ya de acá nada se mueve Esto está bien Asegurado Sí, bien como apilado Entonces bueno, acá termina el primer día o la primera noche Porque vamos a estar haciéndolo así como por nochecita Sino mostrándoles cómo vamos a hacer Porque ya toca guardar cuadros Toca desarmar paredes Repisas Hay cables por ahí también que toca Mirar a ver qué se hace Pero primera caja amor Bueno Nos vemos mañana Buenos días Queridos compañeros Bueno Ya día 2 Ya anoche estuvimos empacando algunas cajitas de cosas de baño Pero igual ignoren nuestro desorden Pues Esta es la vida real muchachos Vean Una caja empacada Está Bueno está acá no Pues está prácticamente todo en nuestro baño Y aprovechamos de sacar cosas de allá arriba Pues para empezar a mover A sacar, a sacar, a sacar Porque creo que ya no se está cogiendo el tarde Y bueno sacar las cosas del baño Nos hizo encontrar digamos medicamentos vencidos Cremas vencidas Cosas vencidas Entonces todo eso Para no llevar basura Para no llevar basura Bueno ¿Cuál es el plan de la mañana? Antes de ponernos a trabajar Primero que tú Antes que nada quiero que vean Esta vagabundería El señor Mauricio Martínez Tiene una chaqueta acá Otra chaqueta acá Una camisa acá Al otro lado tengo dos chaquetas Esto tiene que terminar ya No mentiras Ya estamos en plan trasteo Entonces de pronto Ah la señorita María Paula Tiene sus chaquetas acá Tengo dos chaquetas ahí Entonces Pues como ya estamos en plan trasteo Estamos mirando si En lugar de ir colgando Vamos es Continuemos Bueno la idea es empezar a bajar Todas las cosas de acá Soltar estas repisas Dejarlas aquí sobre esta mesa todo Y empezar a tratar de quitar este papel Que es como lo más difícil Bueno Entonces te parece bien si corremos Esa mesa Por allá Tú te encargas de comenzar Bajar las cosas Limpiamos acá un poco Toca Sí No vamos a llevar No vamos a llevar tanta agua Bueno vamos a empezar a desmontar Todas estas cosas Y pues a intentar soltar esto Y decidir también Qué vamos a llevar Y qué nos vamos a llevar Bueno Oye mira esta paquita Que nos trajo mi hermano Sí Y estas cositas ¿De dónde las sacamos? Esas ¿Se las robamos a tu papá? No mi abuelita No me acuerdo mucho de este cuadro Porque fue Estas son las plumas De los primeros pollos Que tuvimos acá ¿Qué? Estas velitas No las regala tu papá Pero necesitamos ¿Sabes qué amor? Limpiar Y elegir Qué se quedan Yo siento que lo más importante Es desmontar Y cuando ya tengamos El papel perico Para envolver Ya empezamos a empocar Pero por ejemplo Hay cosas que yo siento Que se pueden botar Este letrero se nos rompió Y yo lo reparé Yo lo reparé Estamos juntos reparando No sé A mí esto no me gusta tanto Que esté roto No voy a Seguir otro Sí Porque el amor nunca se ha roto No me gusta Pero también pues Cosas que cuando se dañan También tienen un valor más fuerte Bueno la técnica para quitar este papel Es humedecer ese papel Ver si el papel lo absorbe Absorbe esta agua Y jalar Si lo absorbe Uno jala y sale Perfecto Si no Quitar la primera capa O sea jalar esta primera capa Y por debajo va a quedar otra Mojar esa Esperar a que la absorba Y jalar Logramos ya hacer algo Quiero mostrarles una cosa Y esto si nos hace decidir Que en el próximo apartamento No habrá este papel Porque para que dure unos años Es mucho ¿Cierto? Mucho trabajo Claro Vean como queda Hay que quitar pedazos de papel Esto pues queda por una lijada Porque está lleno de pegante Y se siente el pegante Pero ya estamos adelantando Pero el papel Para narriendo Tal vez no es la mejor opción Si uno dura muy poco tiempo Dos años es poco tiempo Hay gente que dura siete años Este papel que queda debajo de esto Esto es facilito quitarlo con agua No nos desgastemos en este No, no, no Pero mira esto de acá Esto es pared No, mira toca acá Pegante Pegante toca dejar Sí, por eso Pero pues Es mejor que no te desgastes Haciendo esto Que puedes hacer con agua Ah, no, 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 no te voy a explicar Por qué lo estoy haciendo Estoy intentando Mira, no Estoy intentando llegar acá Para volver a coser No puedes coser en este Bueno, ¿qué pasó mi amor? Bueno, ¿qué pasó mi amor? Un pedazo de pared aquí grande Pero pues bueno No está tan grande Está poquito O sea Pudo ser peor Sí Entonces digamos que Igual eso todo hay que pelarlo Para enmasillarlo Claro Mira, acá uno va cogiendo Un pedacito de telita Y va jalando Y eso va quitando No es tan difícil Bueno, como las mudanzas En las mudanzas siempre hay desastres Acabo de cometer uno Pero en mi defensa Siento que estaba mal ubicada el agua Ya les voy a mostrar Todo esto está lleno de agua No sé si se alcanza a ver Bueno Mauro puso un escalón al lado De la pared Y puso el agua acá Y yo Me subí Lo patiaste Le iba a subir a las escalones Pero lo mejor fue que yo le acababa de decir Amor, si necesitas más agua Ahí hay agua No, no, estoy bien Estoy bien Bueno, gracias ¿De quién es la culpa? Es la pregunta Este era nuestro tema de conversación Bueno chicos Terminamos ya esta pared Obviamente hay pedacitos Que hay que arrancar Que hay que quitar Ya más profundamente con agua Que pues no Nuestra fuerza no dio Pero pues son poquitos La verdad es que Quedamos contentos con el resultado Pero pues miren Estas cositas Falta trabajo Falta un poquito de trabajo Por ejemplo esto Pero es de tiempo Y pues bueno No tenemos Pero bueno Chévere Ya poder empezar a despejar las paredes A ya Tener como idea De que tenemos que empacar En cajas Etc Ya poco a poco Se empieza a ver Mucho desorden Por todo lado Pero eso significa Que estamos avanzando Bueno Como dijo Mauro ayer Estos Vamos a tratar de grabarles Varios videos Pero este Pues es el primero De toda esta historia No les vamos a grabar Cada que quitemos un tornillo Pintemos un pedacito No Sino que el próximo video Que hagamos De este apartamento Ya será el adiós Como ya Lo que fue fue Y hasta luego Lo que queremos hacer O sea lo que Paulis dice Es que no queremos Como hacer relleno Pero vamos a intentar grabar Todo lo que podamos hacer Para subir un video cortico Para mantenernos al tanto Porque es una oportunidad Primero de crear contenido Pero también de mostrarles El camello O sea Hemos hecho un día de trabajo Y cada vez que hacemos algo O sea por ejemplo En esa pared Quedó más trabajo Y en esta de acá Queda más trabajo Hay que lijar Hay que pintar Hay que quitar muros Bueno Dios santo Preparado Lo bueno es que Cuando lleguemos al otro lado También vamos a llegar Con la ilusión de estrenar Porque cuando nos vamos A un lugar nuevo Es estrenar para nosotros Y volver a hacer lo mismo Ojo eso sí Sin usar ese papel de mierda Es muy lindo Es muy lindo Que tal terminemos usando papel Mejor no digo nada Toco madera Solo es una pared pequeña Tampoco es que hayamos A mí el papel me encantó Todo el tiempo Pero ahora esa pared Toca cabillarle mucho amor De más De más Pero bueno Como les dijimos Vamos a intentar grabar Todo lo que podamos Pero sí Hay que salir rápido acá Porque si no estamos mal ¿Cuántos días nos queda? En nueve días nos mudamos Nueve días niños Con trabajo Y con cosas por hacer Es muy poco tiempo Porque acá ahí tenemos Que entregar pintadito Afortunadamente nosotros Ya hicimos como un Cronogramo Sí Y un escaneo de cosas De las que hay que hacer acá Y no es tan complejo No Hay que tapar huecos Es normal Eso no se amara tanto Así que chicos Pues no siendo más Nos vemos En el próximo Vídeo Vídeo Vídeo